Hola, mi nombre es Domínguez Fabrizio Sarabia López y represento el cuarto grado de sección B. Hola, soy Mateo Alessandro Menezes Calles y represento a sección 5. Hola, soy Mateo Alessandro Menezes y represento a sección B. Mi nombre es Adriana López y represento 15 y 5 años. Mi nombre es Mateo Alessandro Menezes y estoy aquí para representar el cuarto grado de sección B. Mi nombre es Kevin Enrique Gutiérrez Álvarez y represento al grado 1º y grado B. Mi nombre es Mateo Alessandro Menezes y estoy aquí para representar el cuarto grado de sección B. Hola, soy Sergio Javier López y represento al primer grado de sección B. Hola, mi nombre es Rebeca Alejandra López y represento al primer grado A. Muy buenos días, mi nombre es Valentina Sarabia López y represento al primer grado A. Buenos días, mi nombre es Valentina Sarabia López y represento al primer grado A. Buenos días, mi nombre es Valentina Sarabia López y represento al primer grado de sección B. Hola, yo soy Isaac, Alex Enrique Sandoval Menezes y represento al segundo grado de sección A. Hola, mi nombre es Valentina Sarabia López y represento al segundo grado de sección A. Buenos días, mi nombre es Valentina Sarabia López y represento al segundo grado B. Muchas gracias, mi nombre es Valentina Sarabia López y represento al segundo grado de sección B. Mi nombre es Lissi Gabriela López y represento al segundo grado de sección B. Mi nombre es Valentina Sarabia López y represento al segundo grado de sección B. Patina Sarabia López y represento a los segundo grado de sección B. Mi nombre es Laurencey которого H. Mi nombre es V. Y yo represento al segundo grado de sección B. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Miguel Calán de Pineda y represento el tercer grado B. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Melania Alexandra Cáceres y represento el cuarto grado sección A. Buenos días, mi nombre es María Valentina Asensio Hernández y represento el cuarto sección A. Mi nombre es José Miguel Calán de Pineda y represento el cuarto grado sección A. Hola, mi nombre es José Mateo Ramírez Quiroz y represento el cuarto grado sección A. Hola, soy Rolanda José Herrera Conrado y soy candidato al quinto grado B. Hola, mi nombre es Daniel Manuel Víaz Asensio y represento el sexto grado A. Hola, yo me llamo Daniela Figueroz y represento el sexto grado A. Hola, mi nombre es Alisson Buseida Rodríguez Morao y represento el sexto grado sección A. Mi nombre es Valeria Jimena Portillo Fernández y represento el sexto grado sección B. Mi nombre es Carlos Martín López Canales y represento el sexto grado sección B. Yo soy Kendra Manila Figueroz y represento el sexto grado sección A. Buenos días, mi nombre es Ángel Rodrigo García Ramos y represento con orgullo el sexto grado A. Buenos días, mi nombre es Diego Rolanda Morales Marroquín y represento el sexto grado. Hola, mi nombre es Gabriela Víaz Guardado Abarca y represento el sexto grado sección B. Hola, mi nombre es Eizel Ángel San Ramírez Amaya y represento el sexto grado sección A. Buenos días, soy Romelia Azucena de Hernán Martín y de el noveno grado B. Buenos días, mi nombre es María César Pérez Larín y represento el grado del noveno grado B. Mi nombre es Valeria Sofía Méndez Guzmán y represento el quinto grado B. Mi nombre es Cintia Fabiola Medina Morenga y yo represento el quinto grado A. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Gizemeya Rivera y represento a los alumnos del cuarto grado B. Mi nombre es Cintia Fabiola Medina Morenga y represento el octavo grado A.